Se supone que durante el periodo de intercampañas los candidatos y los partidos iban a suspender su promoción para que el país se serenara, pero las confrontaciones, la guerra sucia y los golpes bajos se han recrudecido y empiezan a crear crispación política y social entre la población. En las redes sociales, en los medios masivos de comunicación se cruzan los ataques que Ricardo Anaya es lavador de dinero, que Andrés Manuel López Obrador nos va a convertir en una segunda Venezuela o Cuba, o que José Antonio Mid es cómplice de la estafa maestra, o que ambos, él y Anaya son los padres de los gasolinazos, los botones de muestra de los choques directos se acaban de suscitar cuando Mid se burló de que el carro de Anaya no había prendido, a lo que el panista le contestó con más ironía, que era por el encarecimiento de la gasolina por los gasolinazos, pero aún más, Margarita Zavala se sube al ring y llama cobarde a Anaya, y AMLO anuncia que aplicará la cuautemiña y la pegemoña contra los malandros, estos pleitos políticos se multiplican entre los simpatizantes de los candidatos y enfrentan a la sociedad ante la complacencia del INE, Popurri. Se prolonga la espera y la agonía en el pan, debido a los conflictos internos que se suscitaron a partir de los descontentos que surgieron por la designación de los candidatos pluris a senadores y a diputados federales, en el CN del pan está bastante ocupados haciendo funciones de apagafuegos y se posterga al parecer para la próxima semana la designación de los candidatos a diputados y a la alcaldía de AOME y de todo Sinaloa. Juan Pablo Yamuni reconoce que esperaban que para este fin de semana se decidieran las candidaturas, pero se supone que las propuestas del Consejo Estatal del partido apenas se están elaborando para enviarse a la Ciudad de México y de allá regresar las ya palomeadas, se supone que por el momento se están haciendo los reacomodos. La candidatura por la alcaldía está entre Miguel Ángel Camacho y Sergio Castro, hay indicios que Juan Pablo competirá por el Distrito 05, pero todo está en el aire todavía. Reconciliación. Para la clase política priista la llegada como premio de consolación de Marco Antonio Osuna la subsecretaría de gobierno es desproporcionada porque nada garantizaba que ganaría la elección en el Distrito Federal 02 como tampoco hay garantía que Rubén Félix ganará, aunque en el papel puede obtener un mayor número de votos y enfrentar con mayor éxito a los candidatos del Frente y Morena. Tras bambalinas la explicación que encuentran es la alineación con el PRI del exsecretario general de gobierno Gerardo Vargas y la fuerza Trébol. El primer indicio del pacto de reconciliación lo dieron el mismo Gerardo y el candidato priista a la alcaldía Álvaro Ruelas, al subir a las redes sociales una fotografía en la que aparecían juntos en precampaña, pero la confirmación definitiva se dio ayer cuando Gerardo ratificó todo su apoyo al PRI y a sus candidatos. Esperan que con esto el priismo cierre filas y se acaben los jaloneos.